Buenas tardes a todos. Quiero actualizarlos por segunda vez esta semana sobre dónde nos encontramos como Estado y a dónde nos dirigimos como nación en relación a esta pandemia. Voy a comenzar con el número de casos que estamos reportando de las últimas 24 horas. Pueden ver que ayer estamos reportando 18,591 nuevos casos de COVID-19. El promedio es más de 15,000, 15,121 en los últimos siete días como nuevo promedio. El promedio más alto que hemos visto desde el inicio de la pandemia. Los efectos del Día de Acción de Gracias no se han sentido todavía. Se sentirán en unas semanas. El doctor Fauci lo dijo mejor. Dijo debemos anticipar un repunte encima de otro repunte. Fíjense nada más lo que ha estado sucediendo. Estas son cifras antes del Día de Acción de Gracias. El índice de positividad de 14 días ha aumentado de 5.2% a 7%. El índice de positividad de 7 días todavía más alto. Hospitalizaciones han aumentado 86% solo en los últimos 14 días. Hemos visto ingresos a unidades de cuidados intensivos a un aumento de 67% en ese mismo periodo de tiempo. Hemos visto el índice de muertes aumentar considerablemente en las últimas semanas. Fíjese en esta transparencia. Hace un mes, el 2 de noviembre, reportamos una pérdida trágica de 14 vidas relacionado a esta pandemia. En las últimas 24 horas, similar a las 24 horas previas a esas, reportamos 113 muertes. Solo en los últimos 14 días, casi 1,000 californianos han perdido la vida debido al COVID-19. En resumidas cuentas, si no actuamos ahora, nuestro sistema de hospitales estará abrumado. Si no actuamos ahora, seguiremos viendo el índice de muertes ascendiendo. Perdiendo más vidas. Por eso, hoy, estamos hablando del plan que difundimos hace unas 14 semanas. Estamos poniendo el freno de emergencia. Lo hemos hecho de forma secuente en las últimas semanas, pero ahora lo vamos a hacer de una forma más general, más amplia. Estamos anunciando una orden regional de quedarse en casa en California. Basado en la necesidad de tener que parar reuniones fuera de su hogar y que hagan todo lo posible para mantener sus actividades al aire libre. Y sobre todo lo más importante, la intervención no farmacéutica, el uso de la mascarilla. Y esto es lo que vamos a presentarles hoy. Regiones donde la capacidad de ingresos a unidades de cuidados intensivos ha bajado a menos de 15%. Estamos exigiendo ahora esta orden de quedarse en casa por tres semanas. Estas regiones son definidas en esta transparencia. Hay cinco regiones en este estado. Se consideran estas regiones y son creadas en base al sistema de ayuda mutua existente desde antes en California. Recordarán hace algunos meses en el condado imperial, tuvimos una situación en que las unidades de cuidado intensivo estaban abrumadas. Teníamos unas estrategias bien planeadas para ayuda mutua, para capacidad de repuntes. Como parte de la estrategia regional bien definida dentro del sistema de hospitales y de entrega de servicios médicos. Definimos estas cinco regiones, norte de California, Sacramento, área de la Bahía, Valle de San Joaquín y el sur de California. Fíjese usted, ¿cuáles son las proyecciones que tenemos? En estas cinco regiones que destacamos, muchas de estas, cuatro de cinco, anticipamos que a principios de diciembre, en los próximos uno o dos días, máximo dentro de una semana. Esas áreas, Sacramento, norte de California, Valle de San Joaquín y el sur de California, tendrán, habrán llegado a ese 15% de capacidad de unidades de cuidados intensivos. En la bahía, tal vez tengan unos días adicionales, según las proyecciones actuales, que tal vez a mediados, finales de diciembre. Pero todo esto en las próximas semanas es cuando veremos que bajarán el índice de ingresos a unidades de cuidados intensivos en estas regiones, donde estamos 40 millones de nosotros, californianos. La capacidad en todas estas regiones a finales del mes bajará en base a nuestras proyecciones actuales. Entonces, esperamos verlo bajar a menos de 15% en capacidad total. Esta orden de quedarse en casa regional incluye, que incluye en esa lista, pues, en cuanto a nuevos protocolos y pautas, pues, fíjese usted. Estamos viendo aquí la clausura temporal. Cuando la región reciba esa orden de quedarse en casa, bares, binatería, servicios personales, salones de belleza, etcétera, serán cerrados por ese periodo de tres semanas. Esos sectores que seguirán abiertos con este nuevo criterio incluyen escuelas, escuelas que se habían abierto con las renuncias, con la supervisión y protocolos de seguridad que hemos avanzado y exigido como normas. En las infraestructuras críticas definidos en las pautas previas hemos expedido que se permitirá 20% de capacidad en tiendas, negocios de reventa. Queremos evitar la concentración de gente en esta actividad que aumentaría la aglomeración de personas que va en contra de los consejos de los peritos. Hemos estado hablando generalmente por varios días, tratando de obtener introspección e información importante para ponerla en juego. E hicimos esa decisión, tomamos esta decisión sobre los negocios de reventa. Restaurantes seguirán estando abiertos para entregas y para que recojan su comida en ellos. Yo como dueño de restaurante, iniciando después del colegio, abrí mi pequeño negocio y un restaurante y reconozco y tengo aprecio por la atención en la lucha que están enfrentando los dueños de restaurantes. Y quiero reconocer al liderazgo increíble del equipo de trabajo. Sé que esto es un enorme reto para ellos y quiero darles gracias por su introspección y su reconocimiento de este momento por el que estamos pasando actualmente en California. También estamos estableciendo una infraestructura que también será restringida temporalmente en los viajes no esenciales a lo ancho del estado. Queremos enfatizar lo siguiente. Nadie es ingenuo, particularmente de la atención mental bajo la cual nos encontramos todos. No solo la atención económica bajo la cual nos encontramos muchos con esta orden de quedarse en casa. Pero queremos instar a actividades concentradas, no en interiores, no con mucha gente, no entremezclándose con otras personas, pero al aire libre. Instamos que saque a su perro a caminar. Queremos que salga a hacer ejercicio, que salga a correr con alguien de su casa. Que vaya a seguir haciendo esas actividades en el invierno, una caminata en la playa o en los parques nacionales del estado. Instamos a la gente que haga esto. Vayan a andar en bicicleta, vayan a pescar. Aquellos que están aprendiendo a meditar y que practican yoga, les instamos a que practiquen estas actividades al aire libre. Por eso es muy importante cuidar su salud física, su salud mental. Obtener el ejercicio que es esencial para todo mundo, para sobreponernos a este momento temporal. Este no es un estado permanente. Esto es lo que habíamos proyectado, habíamos predicho el repunte final de esta pandemia. Vemos la luz al final del túnel. Estamos a pocos meses de realmente ver progreso auténtico con la vacuna. Distribución auténtica, disponibilidad auténtica. No anticipamos tener que hacer esto otra vez, pero realmente todos tenemos que hacer lo necesario. Enfrentar el momento de frente, hacer todo lo que tengamos que hacer para frenar el progreso y aplanar la curva de las tendencias en California por todo el estado. Estamos haciendo todo lo que podamos en nuestro poder para difundir el mensaje, reconociendo la importancia de cuidar su salud mental y física, pero también para preparar. Y para preparar tenemos que preparar a los hospitales. Tenemos que preparar las capacidades, no solo en los hospitales, sino también afuera de ellos. En un momento hablaré de eso. Tenemos que hacer todo lo posible para apoyar los pequeños negocios que no recibirán esta noticia de forma muy favorable y me compadezco muchísimo de ellos, por supuesto. Y trabajadores que se vean impactados también recibirán apoyo, no solo negocios. Y quiero recordarle a todos de lo que ha sido esta preparación hasta ahora. No hemos estado sentándonos sobre las manos. Estamos activamente preparándonos. Pueden ver en esta transparencia, hemos hablado mucho de las 11 instalaciones fuera de nuestro sistema de atención médica, lo que hemos preparado en el estado, en el estatus cálido, según le llamamos. La última noticia sobre estas instalaciones que se abrirá el 9 de diciembre, en pocos días, Arco Sleep Train Arena, donde podrán recibir más de 224 pacientes. Ahora tenemos la capacidad. Actualmente, en el colegio de Imperial Valley, las estaciones médicas en el campo del gobierno federal ya están preposicionadas. Son solo dos ejemplos de instalaciones que ya están listas para recibir a pacientes y que están listas para pasar del estatus cálido a capacidad activa respecto a su capacidad de recibir pacientes. Aquí tienen la lista de nueve instalaciones adicionales. Mencioné algunas de estas en el pasado, Fairview en Porterville. Esta es la lista más comprensiva, más detallada, donde puede ver el número de camas disponibles en cada una de esas instalaciones. Tulare, Contracostas, San Diego, San Francisco, por supuesto, el condado de Orange. Así que estas son las 11 instalaciones preparadas de antemano para el repunte a lo ancho del estado. Y al adentrarnos a esta orden de quedarse en casa, al ver un aumento en las hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos y el número de bajas en California, nos movilizamos a un estatus más cuidadoso. Les recordamos de nuestros esfuerzos el inventario de equipo de protección personal. Ya se han distribuido millones, aparte de 600 millones distribuidos ya. Esto es el inventario actual. El lunes les indiqué que en California como estado tiene 40 millones mascarillas más que el inventario nacional de los Estados Unidos. De modo que hemos estado haciendo muchísimo para prepararnos, obteniendo el material necesario, teniendo acceso a todo el equipo de protección personal que podamos obtener. Y este equipo de protección personal, no solo estamos hablando de mascarillas, pero también estamos hablando de batas, caretas, guantes, etcétera. Más de 500 millones de mascarillas y caretas son parte del inventario actual. Hablando de inventario, quiero traerles las últimas noticias sobre la disponibilidad de ventiladores. Cuando hablamos de unidades de cuidados intensivos, estamos hablando de personal y ventiladores. Por supuesto, espacio también, pero al final del día, el número de ventiladores y el número de profesionales médicos es lo que importa. Hemos estado muy activos con los ventiladores. Pueden ver que más de 21 mil ventiladores están ahora disponibles en el estado de California. Casi 7 mil en los hospitales actualmente. Pero además de eso, hemos estado adquiriendo agresivamente estos ventiladores. Tenemos más de 14 mil de ellos ahora en el inventario estatal. Así se dan cuenta de que nunca hemos tenido tanta abundancia de recursos y esto es profundamente importante. Como pueden recordar, en marzo y abril de este año, la cuestión de ventiladores, había una falta tan aguda que California, de hecho, estaba enviando peticiones a cinco estados y enviando inventarios a otros estados también, ayudándoles con nuestro inventario a través de sus crisis en esa primera oleada, ese primer repunte. California pudo evitarlo. Ustedes pudieron evitarlo. Gracias a su extraordinario trabajo, 40 millones de ustedes usaron sus mascarillas y aplanamos la curva. Tenemos que seguir con ese mismo espíritu hacia adelante, en esa misma capacidad. Asegurarnos de que enfrentemos este momento de la misma manera en esta tercera oleada o repunte. En relación a negocios, les recuerdo a muchos de ustedes que el lunes este estado ha estado activamente proporcionando apoyo a pequeños negocios y negocios medianos. Lo hicimos en el presupuesto del año pasado. El lunes anunciamos también unos esfuerzos nuevos proactivos apoyando en cooperación con la legislatura de California, que ha respondido extraordinariamente en este momento tan crítico. Queremos recordarles a la gente, una de las cosas críticas que proporcionamos a negocios, y tomé una nota aquí que 99.6% de negocios califican para esto. Miles de millones de dólares, miles de millones de dólares en diferencias impositivas sin sanciones o multas. Estamos extendiendo la capacidad de lo que llamamos flotar esos dólares, que son pagaderos al estado de otra manera, para permitir a esos negocios impactados, por esta orden de quedarse en casa, por esta pandemia, a que aprovechen estos dólares para necesidades más urgentes. Tenemos miles de millones de dólares disponibles en estos aplazamientos del pago impositivo. Y estos recursos le permiten usar esos dólares en otros asuntos más urgentes. También tenemos 100 millones de dólares, que es un crédito impositivo. Voy a instar al público que aproveche esto por una razón, porque son 100 millones de dólares en las últimas 48 horas. Pueden ver aquí en esta transparencia casi 2,500 negocios ya han solicitado. Y esto es en relación a casi 21 millones de 100 millones de dólares que han sido ya destinados. Créditos impositivos por empleado y hasta 100,000 dólares por cada negocio, por cada patrón. Así que si es usted dueño de pequeño negocio, negocio mediano, y necesita este tipo de ayuda, o si conoce a usted a alguien que lo sea, mándenlos a covid19.ca.gov, covid19.ca.gov, para que aprendan más de cómo pueden aprovechar este crédito impositivo de 100 millones de dólares. También medio millón de dólares de paquete de ayuda para COVID. Son subvenciones de 25 mil dólares para pequeños negocios, gracias al liderazgo en la legislatura. Estos no son solo para pequeños negocios. Muchos líderes legisladores reiteraron que tenemos que hacer más para organizaciones sin afán de lucro y organizaciones culturales. Les doy gracias por esa introspección y ese apoyo. Estas organizaciones son críticas, las culturales y las que existen sin afán de lucro, porque son las que mejoran tanto la calidad de vida para tantos residentes aquí en California. Y ellos siguen necesitando este apoyo y se los proporcionaremos. Les recordamos, visite covid19.ca.gov para que puedan tener acceso a este programa que apenas ofrecimos esta semana. También les instamos a que hagan lo mismo para aprender más sobre la ayuda inmediata que pueden recibir. Si no tiene relaciones tradicionales con sindicatos de crédito o instituciones económicas, si han pasado desapercibidos siendo pequeño negocio y apenas está sobreviviendo y tiene miedo de que no recibirá ese préstamo de la asistencia de administración de pequeños negocios o ese préstamo que pidió cuando finalmente el Congreso actúe para expender el préstamo PPP. Por eso es que creamos este Fondo de Reconstrucción de California, este fondo que apalanca dinero del sector privado, pero estamos tratando de obtener 125 millones de dólares de préstamos en bajos intereses para los pequeños negocios, que pueden ser de hasta 100 mil dólares. Es una cantidad considerable como préstamo y ahí pueden averiguar sobre esto en el covid19.ca.gov para saber cómo aprovechar esto. Y también para cerrar sobre cuestiones de negocios, les quiero recordar a todos que apenas estamos comenzando en cuanto a la ayuda y apoyo para negocios. Estamos viendo esos sectores que están siendo impactados desproporcionadamente por la orden de quedarse en casa y por estas pautas, dependiendo del nivel en que se encuentran en nuestro protocolo de 14 niveles que tenemos con las limitaciones en sus capacidades para que tengan que hacer todo lo que tradicionalmente tienen que hacer para obtener más apoyo, más dinero y disponer para sus negocios y sus empleados y negocios. Tenemos que considerar el perdonar tarifas, ver cómo impacta esto a industrias de una forma mucho más comprensiva. Hemos comenzado este proceso con la legislatura pidiéndoles sus ideas, armando el presupuesto del año próximo en tiempo real, tomando decisiones temprano a principios de enero, trabajando trabajando con la legislatura para avanzar más programas de apoyo, como hemos anunciado esta semana. Esto es un puente para ayudarnos a entrar a enero y un puente para cuando veamos lo que el gobierno federal nos ofrecerá. Me siento mucho alivio por lo que hemos logrado en cuanto a los esfuerzos bipartidarios en Washington D.C. Estos no podrían haber sucedido lo suficientemente pronto. Es un apoyo crítico para muchos negocios en estos días y semanas que van a ser un reto tremendo para muchos de nosotros, tal vez hasta dos meses. Hablamos negocios, hablamos de mejorar el sistema para distribución de vacunas y controlar el repunte y proteger a trabajadores en el frente. Queremos recordarles a ustedes que están trabajando, que tal vez fueron expuestos, que tal vez están en cuarentena o han pedido ser aislados. Les quiero recordar que hemos armado un paquete comprensivo. Pocos estados en el país han hecho más en cuanto a paga por enfermedad, compensación para trabajadores, cobertura médica, expansión de esta. Esperamos que la gente aproveche estos programas. Estos programas son buenos solo si la gente los aprovecha, si la gente sabe de ellos. Así que estos apoyos expandidos para trabajadores han sido avanzados, son la ley y queremos que la gente aproveche estos programas, incluyendo padres. Yo tengo cuatro hijos, están aprendiendo a distancia porque se cerró su escuela, ha estado cerrada por tiempo, se abrió de forma breve, fue cerrada de nuevo. Es un reto el cuidar a niños, particularmente para trabajadores esenciales que tienen que salir a trabajar y que tienen a sus hijos en casa, a los que tienen que atender y por eso tenemos en este sitio web, mychildcare.ca.gov, como pueden ver abajo de la transparencia, mychildcare.ca.gov, un portal para recibir más apoyo para trabajadores esenciales, en particular información para guarderías, etcétera, para sus hijos. Nada más importante tal vez que viviendas. Les recordamos al público también que extendimos gracias al liderazgo en la legislatura de California, pudimos extendir hasta febrero del año próximo. Protección contra desalojos. Tenemos un número sin precedentes de habitaciones de hotel para personas viviendo en instalaciones congregados con otros, viviendo en las banquetas, debajo de las autopistas. Teníamos hasta 22 mil personas que hemos podido sacar de las calles dándoles refugio. Queremos extender el programa Room Key. No quiero que se confunda con el programa Home Key, en el que se proporcionan viviendas permanentes para obtener unidades. Pero Room Key, sin embargo, sigue operando. Opera mes a mes, recibe reembolsos de FEMA. Trabajamos agresivamente con la nueva administración para obtener más claridad, para que los condados se sientan más cómodos, extendiendo el modelo de Room Key, sintiéndose más confiados que se podrá extender más allá del fin del año. También hemos hecho mucho para apoyar y proteger a trabajadores agrícolas, hablando de trabajadores esenciales, no solo en la Valle Central, sino también en la zona litoral central del estado. Y claro, cuidando a los trabajadores de salubridad y sanidad, hablando de lucha difícil, batalla, hay que tener simpatía y compasión por ellos. Les hemos pedido tanto a nuestros trabajadores del frente de batalla contra COVID-19 y esto es un reto enorme para ellos. Y por eso estamos proporcionando dinero para gastos, tarjetas de débito, habitaciones de hotel para estos trabajadores esenciales, gracias a los filántropos que nos han ayudado en ese espacio. Y queremos recibir más apoyo filantrópico para seguir aumentando más y más estos programas de apoyo. Recursos de alimentos también son ahora una prioridad. Siempre nos concentramos en aquellos que tienen necesidades en torno al Día de Acción de Gracias, Hanukkah, Navidad, el resto del año. Queremos recordarles al público lo que se ha hecho en este estado con el apoyo increíble de la legislatura de California. Hablando de la expansión del programa CalFest, 1.8 mil millones en beneficios alimenticios que ya fueron distribuidos a la mayoría de californianos. El programa EBITDA de la pandemia, 3.7 millones de niños han beneficiado. Hemos podido alcanzar a la gran mayoría de la gente del estado que necesita estos programas y los bancos de comida. Quiero dar gracias a Cal Volunteers, Holly Mitchell, Presidente de Voluntarios y también el Comité de Voluntarios del Senado por su maravilloso apoyo. Recientemente hicimos una apropiación gracias a su apoyo para proporcionar más dinero para los bancos de comida, más allá de lo que hemos hecho dentro del presupuesto. 110 millones de dólares en alimentos, también pañales y otros reembolsos en gastos de alimentos. Como pueden ver en esa última parte de la transparencia, parte de este apoyo, seguiremos estando conscientes de la necesidad de los bancos de comida. Pero quiero que el público sepa que más de 100 millones de dólares adicionales en apoyo es lo que se ha proporcionado como apoyo adicional. No es suficiente. Estamos bien conscientes de que se requiere más. Tenemos que lograr más y estamos comprometidos a hacerlo. Y también estoy percatado, consciente de esto y quiero que esto termine con las últimas noticias sobre las vacunas. La ayuda viene en camino. Se puede ver la luz al final del túnel. No estamos en un estado permanente. Esto es un estado, un estado, una condición temporal. No es permanente. La vacuna se está desarrollando. Será distribuida. No por un distribuidor, sino por muchos. No solo Pfizer, Moderna, no solo Oxford, AstraZeneca. Otros que también están siendo monitoreados a través de nuestro comité de seguridad científico y nuestro comité consultorio. Ha estado trabajando por semanas, meses incluso, incluyendo la oficina de recursos de emergencia, que ha estado trabajando en torno a la estrategia para distribuir la vacuna. La ayuda viene en camino. Las vacunas están por llegar aquí al estado de California en las próximas semanas. Y estarán oyendo buenas noticias y más y más buenas noticias con más y más vacunas llegando en enero, febrero, marzo. Más y más individuos tendrán acceso a esta oportunidad de recibir la vacuna. Ahora, les quiero traer las últimas noticias sobre el plan. El lunes mencioné que tenemos 327 mil dosis de la vacuna que anticipamos recibir entre el 12 de diciembre y 15 de diciembre. Y por cierto, el 12, 13 de diciembre es más o menos la segunda semana de diciembre. Esta fecha puede cambiar un poco, pero este es el plan actual y es lo que anticipamos actualmente sobre la fase 1a en cuanto a los protocolos de la distribución de la vacuna. Públicamente hemos estado teniendo el grupo de trabajo de redacción de pautas trabajando con el comité consultorio para hablar de los matices, las subcategorías, las prioridades requeridas con una cantidad escasa de dosis. Solo 127 mil. Sería una cosa cuando oyen en las noticias nacionales que dicen estamos todos de acuerdo generalmente que los trabajadores esenciales, enfermeras, doctores deben ser la primera prioridad. Pero estamos hablando de millones de personas y solo tenemos algunas centenares de millares de vacunas y se puede recortar a la mitad en cuanto al número total de que recibirán vacunas porque tiene que ser una doble dosis. Tenemos que considerar la prioridad de la distribución de estas dosis. Este es nuestro plan, está en línea e instamos a la público que lo vea, COVID-19.ca.gov y ahí estaremos actualizando este portal en línea. Usted está incluido en esta información actualizada. Al implementar estos planes y publicarlos, estaremos difundiendo información detallada sobre dónde se encuentra usted en la línea en cuanto a la prioridad para la distribución de las vacunas. Lo que anunciamos el lunes, el plan 1A tiene tres niveles y estos son nivel 1, las primeras vacunas, 327 mil dosis de las primeras vacunas serán destinadas directamente de Pfizer a tres niveles en seis regiones en el estado. En un momento hablo de las regiones nivel 1, aquí pueden ver la lista, atención aguda, atención psiquiátrica, hospitales, instalaciones de asistencia de enfermería especializada, centros de diálisis. Así que así se dan una idea de estos niveles en cuanto a cuáles son las prioridades de distribución por la escasez de la primera dosis disponibles, 327 mil. Aquí ven nivel 2, instalaciones de cuidado intermediario, cuidado en casa, servicios de apoyo para servicio en casa, trabajadores de salud y comunitarios, otros en centros rurales de salud y sanidad. Y nivel 3, de los tres niveles del plan 1A, ya sé que puede ser confuso, pero todo esto lo pueden ver en línea en COVID19.ca.gov. El nivel 3, el nivel 3, son otros sitios donde hay trabajadores de sanidad, oficinas dentales, personal de farmacias, trabajando en lugares en esos altos niveles particularmente. Así que estas son las prioridades. El grupo de redacción lo aprobó, el grupo consultorio lo aprobó en base a equidad y justicia en la distribución, viéndolo holísticamente de pies a cabeza y viendo las prioridades en cuanto a su importancia. Estas son las regiones y el número de dosis según van a ser distribuidas. Son 327 mil 600 dosis en la primera tanda. Aquí pueden ver por región las áreas en nuestro estado, en la orden de quedarse en casa, distinto a estas regiones de las vacunas definidas a través de los protocolos de vacunas. Pero estas son las regiones, el número de vacunas en total que serán distribuidas. Mañana las regiones estarán imponiendo órdenes en base a las prioridades de estos tres niveles. Mañana estarán imponiendo estas órdenes directamente a Pfizer. Así que mañana las órdenes serán enviadas, los pedidos, en base a estos niveles, en base a estos números regionales, en base a las prioridades. Ese es el plan 1A. Esa es la primera fase de distribución. Les recuerdo que en las distribuciones subsiguientes tenemos la estrategia singular de distribuir que se distingue de Pfizer y Moderna. Pfizer distribuirá directamente esas vacunas. Moderna utiliza a un intermediario que se llama McKesson. Con McKesson estamos trabajando activamente y pasaremos por un protocolo similar en cuanto a su distribución y nuestra estrategia regional en subcategorías y prioridades planificadas. En algunas semanas esperamos poder aprender más de cuándo estarán disponibles estas vacunas. Y si recuerda usted, estas no son las vacunas que requieren almacenaje ultra frío, son las vacunas que requieren almacenaje frío normal. Así que requieren una distribución distinta o protocolos distintos para la distribución porque es una vacuna distinta. Sin embargo, estamos muy alentados por la velocidad y la eficacia y disponibilidad y seguridad de estas vacunas que vamos a distribuir. Revisamos a través de nuestro sistema de seguridad científico con expertos en Oregon y Washington, otros expertos mundialmente han estado trabajando activamente revisando los protocolos y las pruebas fase 1 y 2, trabajando con la administración de fármacos y alimentos. Y van a evaluar toda la información disponible cuando esté disponible para todas las vacunas subsiguientes. Así que la seguridad y la eficacia, no solo la velocidad, son importantísimos. Y asegurándonos de que tenemos una distribución equitativa. También debo señalar, actuaremos muy agresivamente asegurándonos de que aquellos que tienen recursos, aquellos con influencia, no estén cortando en línea ante aquellos que más la necesitan. Aquellos que piensan que pueden cortar en línea, en la fila y que piensan que porque tienen recursos o influencias, estaremos monitoreando eso también. Estaremos vigilando muy cuidadosamente las prioridades y esperamos que todo mundo en este sistema de distribución se mantenga a la misma prioridad. De que las vacunas vayan a los que más lo necesitan, los verdaderos héroes en esta pandemia son los trabajadores en el frente de batalla de sanidad. Los trabajadores y primeros socorristas. Quiero terminar, y esta es una forma curiosa de terminar, en octubre, noviembre, diciembre, una vez más, debemos seguir siendo vigilantes en cuanto a los incendios activos en California. En el pasado hemos hablado de temporadas de los incendios y en diciembre todavía tenemos incendios activos en nuestro estado. Esto dice mucho. Los vientos de Santa Ana han sido muy activos más tarde hoy. Se espera que repuntarán. Hemos estado monitoreando incendios, uno en el condado de Orange, el incendio Bond, con 0% de contención, 600 mil acres calcinados. Y quiero recordarle a todo mundo la importancia de seguir siendo cuidadosos en una temporada de sequía récord. En California estamos experimentando cifras considerables, bajas de precipitación. Y por eso, esta temporada de incendios arrasadores continúa. Y si recibimos del gobierno federal, estamos muy agradecidos a la administración de FEMA por la ayuda de FMAC que recibimos. Y en un momento contestaremos sus preguntas. El doctor Galley también, la directora de Servicios de Salud Pública, está presente para hablar de los detalles sobre algunas de las interrogantes que muchos tienen. Y también quiero expresar mi respeto y admiración profunda que tengo por nuestros bomberos. Para mí está clarísimo. Tuve la suerte de estar en contacto con el dirigente de Cal Fire, la fuerza operativa mayor de bomberos en el estado. Son bomberos del estado, representados por sindicatos. Estaban hablando de la tensión de los días festivos de no poder ver a sus seres queridos, todos los bomberos, debido a todos estos incendios arrasadores, fuera de control. Y hablando de la presión tremenda que han estado sintiendo ellos. Así que estamos ya rebasando la temporada del Día de Acción de Gracias y seguimos exigiéndole más a nuestros bomberos. Y queremos darles las gracias, los reconocemos. No podemos darles las gracias lo suficiente por todo su trabajo que hacen, por todo lo que estamos exigiendo de ustedes en estos días festivos, en esta temporada del fin de año. Disculpen ese comentario personal, pero sinceramente que yo personalmente estoy sumamente agradecido con estos bomberos y trabajadores del frente que siguen sacrificándose personalmente y a sus familias para ayudarnos a los demás. Bien, así están actualizados con toda la información de último momento. Y quiero que todo el mundo sepa que esto es temporal. Está basado en hechos, está basado en lo que está ocurriendo en tiempo real, está basado en la epidemiología, está basado en los índices de transmisión, está basado en lo que está ocurriendo por regiones, está basado en lo que está ocurriendo dentro de nuestro sistema de atención médica en los hospitales, particularmente unidades de cuidados intensivos. Son marcadores que impactarán a todos en el estado. Pero tienen limitación en su tiempo. Nos vamos a sobreponer a esto. Estamos viendo la luz al final del túnel con estas vacunas y tenemos que seguir tomando muy en serio este momento. Este es el momento más desafiante desde el inicio de la pandemia. Este es el momento, si acaso había alguna duda, este es el momento para apartar sus dudas, su escepticismo, su cinesismo, apartar su ideología, su política. Cualquier consideración más que esta. Y todos veremos la recompensa sabiendo que hemos salvado la vida de familiares, de desconocidos y que hicimos lo mejor posible para mitigar la propagación de este virus, para disminuir este repunte agudo que estamos experimentando actualmente, dándonos tiempo para recibir la vacuna. Es el mandato para todos y estoy agradecido con ustedes. Humillado por esta responsabilidad. No soy ingenuo de que se les está pidiendo mucho a ustedes. No soy ingenuo de la atención emotiva, económica, de cómo esto impacta sus sueños, particularmente comerciantes y empresarios. Tengo mucho respeto y apreciación y admiración por todos ustedes y quiero hacer todo lo que tengo en mi poder para apoyarlos durante estos tiempos duros y desafiantes. Ahora, con mucho gusto, contestaremos sus preguntas. Hola, gobernador, usted, el estado y el condado están limitando las limitaciones o las restricciones. ¿Cómo está diciendo poner una orden y cerrar más negocios? ¿No animará eso a más reuniones en o en casas? ¿Qué pruebas tiene usted que cerrar cosas como barberías? En realidad va a lograr lo que quiere y ha considerado pedirle a los hospitales que suspendan cirugías selectivas para abrir camas y recursos. En las últimas 72 horas hemos tenido conversaciones comprensivas con hospitales, grandes y pequeños, Kaiser, otros por región a lo ancho del estado. Ya están suspendiendo activamente cirugías selectivas en base a las condiciones existentes, en base a las tendencias. Esto ya está ocurriendo. La evidencia pregunta a usted, hay evidencia considerable, evidencia abrumadora, convincente. Y eso es lo que hicimos eliminando. Somos el primer estado en expedir la orden de quedarse en casa. Y evitamos el repunte que muchos otros estados experimentaron, particularmente otros estados más grandes. Así que pudimos aplanar la curva usando las mismas estrategias, las mismas prácticas, no farmacéuticas. Y esa es la evidencia. Los datos son abrumadores, los hechos, los resultados de ese esfuerzo regional son abrumadores. Y es lo que pedimos ahora. Queremos llevar esto a otro nivel mayor. Queremos ver más allá del sector. Estamos realmente viendo, pidiendo que la gente haga lo correcto, que restrinjan sus actividades con grupos mayores. Instando a la gente, realmente rogando a la gente que no tengan estas reuniones sociales, que acaten estas órdenes de usar las mascarillas y evitar aglomerarse con otras personas para evitar la propagación. Con eso le voy a pedir al Dr. Gally que desglose esta información en base a su pregunta bien contemplada. Sí, señor gobernador, gracias. Como dice usted, aprecio mucho la pregunta. Y quiero comenzar diciéndoles que reconocemos la gravedad, la importancia de este momento y lo que se les pide a californianos. Como hicimos antes al reunirnos y sí hemos visto la transmisión a través de nuestras acciones. No solo como aglomerarse sin riesgo, como hemos dicho en los últimos meses, pero con casi cuatro veces el índice de transmisión que teníamos hace apenas seis semanas. Ha llegado el momento para limitar nuestro movimiento realmente, para controlar esta transmisión. De eso se trata esto. No se trata de apartar sector por sector y donde está ocurriendo esta propagación específicamente. Pero sabemos que al reducir nuestro movimiento y aglomeración con otros, podemos conseguir esas ganancias que necesitamos. Para seguir más sobreponernos a los momentos de tensión para los hospitales y seguir salvando vidas. La evidencia, tenemos nuestras propias experiencias con esto. Hemos visto en otros estados como están frenando la transmisión y estamos viendo Europa, francamente. Están adelantados algunas semanas o meses, según la experiencia en Estados Unidos. Ellos han tenido sus propias experiencias aumentando restricciones poco a poco, desplazándose a restricciones mayores, aunque sea por un momento breve, para reducir la transmisión por un 30 a 35 por ciento. A veces más en las áreas más impactadas debido a intervenciones similares. Así que si se trata del tiempo, la cronología, de hacerlo ahora, particularmente cuando vamos a una erosión de la capacidad de hospitales y unidades de cuidados intensivos. Sabemos que los hospitales tienen una capacidad física tremenda. Los ventiladores son numerosos, como mencionó el gobernador. Además, medicamentos que tenemos en inventario. Otras herramientas que nos permiten cuidar a personas enfermas. Pero sí es cuestión de personal. Sabemos que aquellos trabajadores del frente han cargado este peso tremendo en sus hombros, particularmente también con sus familiares. Y teniendo que lidiar con personas en un espacio desconocido con enfermedades que estamos comenzando a tratar mejor y mejor. Así que es realmente una oportunidad, como dijo el gobernador, de salvar una vida de un ser querido. Salvar la vida de un vecino, vecina, que tal vez conoce de vista nada más y que no sabe cuán vulnerable puede ser a COVID. Así que creo que la evidencia existe. Con estas intervenciones amplias que hemos implementado, pidiendo que se implementen más cuando sabemos que los hospitales están vulnerables y sabemos que en California se puede lograr mejor. Así que por eso pedimos esto hoy. Y la evidencia sí muestra que esta es una herramienta que puede lograr el éxito. Hola, gracias. Le quiero preguntar acerca de las vacunas. El Departamento de Salud espera 40 millones de dosis de las dos vacunas de COVID listas para distribución a principios de siembra. Entonces, ¿por qué es que California está recibiendo 327 mil dosis? Ese es el número actual disponible de dosis del primer fabricante, Pfizer. Estaremos recibiendo información de la segunda tanda de dosis de Pfizer en breve. La única información que hemos recibido hasta ahorita es que esa primera tanda de 327 mil tendremos esa cifra. Cuando la recibamos, la anunciaremos. Moderna sigue esperando aprobación. Cuando reciban esa aprobación, podrán proporcionar más claridad sobre la distribución de sus dosis. En el pasado hemos tenido cifras para trabajar proporcionadas por CDC y DOD, que eran también cálculos. 40 millones es un cálculo. Y les proporcionaremos a ustedes los detalles cuando recibamos esta información detallada de los fabricantes. Pfizer y por supuesto, Johnson & Johnson. Hay muchas otras compañías que están en fila y esperamos poder publicar esta información tan pronto la recibamos. Hola, gobernador. Cuando usted dijo de quedarse en casa, varias agencias del orden público no iban a hacer cumplir este toque de queda. ¿Cómo planea usted hacer cumplir esto y cuáles son las órdenes locales que desafían estas órdenes? También estamos a unas cuantas semanas de los días festivos. ¿Qué esperamos nosotros para las personas que entran y salen del estado de los viajes? Pues emitimos pautas específicamente sobre viajes. El doctor Gally hablará de esto más a fondo en un momento. Hablamos de la aplicación de la ley. Hemos visto un apoyo abrumador por las autoridades, con algunas excepciones, de personas que simplemente no creen que esto es una pandemia seria, que me parece increíble. Algunos han expresado que trágicamente han sido infectados con COVID-19 y que están experimentando sus propios efectos adversos en su salud, que es desafortunado, pero debo señalar que hemos estado trabajando con CISAC y la Liga de Ciudades. Si no saben lo que es eso, son los compañeros del condado. Expedimos un protocolo, trabajamos colaborativamente con ellos porque no queremos ser punitivos, pero queremos ser firmes. Tenemos dólares para ayudar CARES Act. Tenemos dólares apartados específicamente para abordar esta pandemia. Y nosotros reiteramos, si uno no está dispuesto a aplicar las leyes, si uno no está dispuesto a adoptar los protocolos y a apoyar la mitigación y la reducción de la propagación de esta enfermedad con mucho, podemos redirigir esos dólares a condados que opinan algo distinto. Y eso es lo que hemos hecho precisamente. No somos tímidos. Hemos enviado cartas a condados que desafiaron las órdenes y no les hemos enviado esos dólares por ello. No es algo que queremos hacer con ganas. Es un punto de consideración adicional simplemente para abordar esta pandemia. Pero como les digo, un pequeño número de personas están denegando esta enfermedad todavía. Al condado de Orange y otros ha habido un liderazgo increíble, incluyendo alguaciles, que ayudan a expedir estas órdenes. Son personas que están tomando muy en serio la pandemia y las alertas. Las agencias estatales, agencias de control de bebidas alcohólicas, han hecho unas 3.500 visitas antes del Día de Acción de Gracias. Son visitas para ver que la gente está cumpliendo. Los negocios que están cumpliendo no son para multarlos o castigarlos, solamente para ver que están cumpliendo con las normas. Así que desde la perspectiva sectorial e industrial, desde la perspectiva del uso de mascarillas a nivel local, hay un liderazgo excelente, haciendo cosas geniales. Y estamos instando a la gente que siga con este comportamiento y que siga usando las herramientas para incentivar y dar más aliento a la gente que siga usando estos protocolos de seguridad. Vamos ahora con el Dr. Galley, porque es importante esa pregunta que hizo usted sobre los avisos y precauciones para viajeros. Y también tendremos las nuevas pautas por parte del CDC. El Dr. Galley, tal vez esta sea la oportunidad de desglosar lo que el Estado hará para codificar las nuevas pautas de cuarentena y cómo impactarían los viajes. Y también las estrategias generales para aislamiento en el Estado. Sí, señor gobernador, gracias. Y muchas gracias por esa genial pregunta. Tenemos los avisos sobre viajes. Antes del Día de Acción de Gracias los expedimos. En las semanas antes, donde la gente ya estaba viajando, ya sea por avión o automóvil. Y estábamos pidiendo a la gente entonces que consideraran cancelar sus viajes. Ahora, como parte de la orden de quedarse en casa regional, cuando la región cruza ese umbral y que se les pide que restrinjan sus viajes y que cancelen viajes, debe quedarse en casa. Es lo que les estamos pidiendo ahora. Estamos pidiendo a la gente que se quede en casa, que evite aglomerarse con otras personas de afuera de su casa. Lo que está ocurriendo en California es que muchas personas que viajaron fuera de nuestro Estado, visitaron o que vienen a visitar a nuestro Estado, sin que ellos lo sepan, vienen infectados y transmiten el virus a otros. Y esto es una forma común en que se difunden estas enfermedades. Así que esto es una herramienta importante para frenar la transmisión y asegurarnos de que las restricciones de viaje tengan sentido. Son parte de la orden regional de quedarse en casa también. Respecto a cuarentenas, pedimos a la gente que evite viajar, incluso durante estas pausas de los días festivos, antes de regresar a California o después de regresar a California, póngase en cuarentena, como lo dictan las pautas. El Centro de Control de Enfermedades está actualizando sus pautas para cuarentenas. Están dando un poco más de flexibilidad, permitiendo que sea más breve, que originalmente los 14 días que recomendaban. Trabajamos con los socios del condado y estatales para precisar cómo se implementará esto en California. Y estaremos considerando estos cambios precisos a esta instrucción de cuarentena para poder implementarlo, con la esperanza de que al acortar el tiempo, más californianos considerarán implementarlo. Sabemos que es una carga pesada para muchos de ellos, pero sabemos que esta herramienta ayuda a reducir la transmisión. Y al acortar el tiempo, esperamos que más gente pueda cumplir con esta orden. Así que sigan sintonizándonos. Seguimos trabajando con los socios del condado al respecto y pronto les traeremos las últimas noticias. Gracias, doctor Galley. Hablando de la preparación y a la gente puede esperar ver este anuncio muy pronto. Sí. Gracias, gobernador. Usted quizás le pida al doctor Galley que mencione, pero desde su perspectiva hay una crítica continua, que seguro que sabe que muchas de las personas no entienden los datos, la ciencia de por qué cerrar el salón de belleza de mi barrio que tiene procedimientos preciosos, pero hay muchas otras tiendas abiertas. ¿Dónde estamos cerrando? ¿Dónde no? Yo sé que usted está hablando acerca de transmisión, pero hay un sentido que no hay suficientes datos, no hay suficiente transparencia en esos datos. ¿Qué puede hacer usted para dar información y contestar estas críticas que las personas, por qué algunos sectores se cierran y otros se abren? Es una muy buena pregunta y la aprecio. El doctor Galley podrá hablar más a fondo acerca de esto, porque es fundamental respecto al trabajo que hemos hecho con funcionarios de salubridad, con comités consultorios, con algunos socios nacionales, no solo las conversaciones que estamos teniendo internamente, pero básicamente queremos mitigar la aglomeración, punto. Queremos disminuir la cantidad de aglomeración con otras personas. Tenemos que difundir este mensaje. Tenemos que crear menos oportunidades para el tipo de contacto y periodos extendidos, esos contactos de tiempo extendido que ocurren en muchos negocios, y por eso seguimos adelante. Queremos instar actividades al aire libre, no en interiores, y esta es la infraestructura fundamental. La proposición principal que estamos difundiendo sobre estas pautas, y también concuerda muchísimo con lo que verán en torno al mundo, como dijo el doctor Galley hace un momento, en relación a las estrategias muy eficaces que hemos visto previamente en este estado y a lo ancho del país. Con eso le voy a pedir al doctor Galley que hable más en detalle sobre lo que se contempla también. Sí, gracias por esa pregunta. Otra oportunidad de reiterar lo que estamos haciendo hoy. En lugar de acceder a cada sector y los datos de cada uno de sus sectores, el mensaje de hoy no es de cómo entremezclarnos sin riesgo, sino de cómo reducirlo de plano, quedarse en casa, a menos que sea completamente esencial que salga de su casa. Hablamos de pasar tiempo al aire libre. Nos parece que esa es una forma genial de seguir sano, de tener un escape emotivo. Y esto sí concuerda con las pautas que expedimos previamente. Pero realmente el mensaje del día es que tanto como usted pueda, quedarse en casa, quédese en casa. Reduzca sus interacciones con otros para poder controlar la transmisión y hágalo rápidamente, eficazmente, para ayudar a los impactos en el hospital, para que estén disponibles. No solo para casos de COVID, para cuidar a personas muy enfermas con COVID, sino también para familiares y amistades, vecinos, que podrían tener otras necesidades en esos hospitales por servicios médicos. Así que ese es el mensaje del día, ciertamente. Muchas de las industrias de las que habló usted, Joan, es simple. Creo que lo que sabemos es que donde, si uno no puede usar mascarilla completamente, o consistentemente, si están en interiores en lugar del aire libre, es difícil mantener esa distancia física. Cada una de esas actividades que hemos, de las que hemos estado hablando por meses, como actividades de bajo riesgo, si aplican estas reglas que estamos sugiriendo, son más arriesgadas que hace un mes. Y eso es porque hay más COVID en las comunidades. Y se pueden transmitir con más facilidad. No necesariamente con más facilidad, pero como hay más COVID, está circulándose más y más en la comunidad. Es más probable que se tope con alguien que tiene COVID-19 que antes. Y por eso la probabilidad de transmisión es mayor. Adelante, Ashley. Ay, lo siento, lo tenía apagado. Quiero hacer seguimiento de la pregunta de Marisela en cuanto a la advertencia de viaje. Yo sé que es solamente una advertencia, pero le pregunto si va a presionar eso más por los feriados, los días festivos. Y yo sé que lo está dejando al público para tomar la decisión de quedarse en cuarentena. Doctor Ghali, por favor, si me hace favor de responder a esa pregunta. Sí, cómo no. Tiene razón. El aspecto consultorio es de decirles, pedirles a nuestra comunidad que consideren cancelar sus planes y de no viajar. Ha marcado la diferencia en torno al Día de Acción de Gracias y anticipamos que seguiremos viendo el número de casos aumentar como resultado de estas aglomeraciones durante el Día de Acción de Gracias. Pero sabemos que mucha gente sí modificó sus planes. Mucha gente decidió no viajar debido al aviso, las pautas que emitimos. Y a todos esos californianos que tomaron estas decisiones, gracias porque nos ayudaron a estar en una mejor situación que en la que podríamos haber estado. Respecto a la orden regional de quedarse en casa, este aviso no solo es un consejo, sino realmente es algo que vamos a requerir de la gente. La gente tal vez se pregunta cómo pueden aplicar esta orden. Si van a tener tropas haciendo que se apliquen estas reglas, pues esperamos que la gente lo haga por su cuenta, porque sus comunidades están en riesgo, porque sus hospitales están pasando por dificultades, manteniendo disponibles camas debido a COVID-19. Esperamos que la gente sí limite sus viajes en el estado. Gracias, doctor Gally. Esta es una transparencia que presenté hace un momento sobre la restricción de viajes no esenciales. Habrá una restricción temporal en base a las pautas sectoriales que expedimos. Les quiero recordar a todos que si quieren ver los detalles de esto, pueden visitar COVID.19.ca.gov. en relación a negocios de hospitalidad, hoteles, etcétera, otros lugares donde hay trabajadores esenciales y huéspedes. Así que este aviso de viajes es bastante firme. Y respeto el espíritu de su pregunta. Gracias, doctor Gally, por su respuesta. ¿Me escucha? Perfectamente. Gracias por la pregunta. Tengo una pregunta en toda claridad en su oficina. St. Regis va a estar en la lista por unas tres semanas, pero los condados pueden salirse de la lista después de tres semanas si llegan al 15%. Tengo razón al pensar que las regiones entran a la lista, pero está basado en los condados. ¿Por qué está estructurado así? ¿Por qué es que los condados pueden salir individualmente y seguimiento a esto? Ya cuando llega el 15% de capacidad, ¿las regiones pueden sumarse después? Gracias por la oportunidad de aclarar esto. Y se puede aclarar fácilmente. El doctor Gally hablará específicamente de esto. Pero hablamos de este periodo de tres semanas. También estaremos oyendo del doctor Gally en un momento de que estará contemplando las cuatro semanas venideras, tomando la decisión después de tres semanas sobre dónde se encuentran las líneas de tendencia y cuáles son las expectativas. El doctor Gally ahora hablará sobre cómo uno puede evitar esta orden de quedarse en casa, la orden regional, y cómo hacerle. Sí. Gracias por esta oportunidad de aclararlo. Esto es un punto importante. Espero que todos los que están escuchando puedan entenderlo. Estamos usando este protocolo regional. En parte porque es como los hospitales y sistemas de atención médica funcionan. Cuando no pueden cumplir con la capacidad necesaria en algún condado en particular, contamos con los condados aledaños para cuidar a un cierto número de individuos. Así que vemos la región, consideramos la capacidad de cada región para determinar si se expide esta orden de quedarse en casa regional. Es así como una región puede entrar a esa orden. Las tres semanas es lo que estamos contemplando. Así que de tres semanas a cuando una región pasa a esa capacidad de menos de 15%, a las tres semanas veremos los índices de transmisión en esas regiones y las proyecciones para lo que pasará en el sistema de unidades de cuidados intensivos y los hospitales en esas regiones unas cuatro semanas después de eso. Y eso es porque sabemos que los casos hoy día terminarán en un hospital dentro de dos o tres semanas de cuando son ingresados esos casos a un 12%. Y luego dentro de una semana más o menos podemos comenzar a ver individuos que son hospitalizados yendo a las unidades de cuidados intensivos. Así que usamos los índices de transmisión dentro de tres semanas para ver las proyecciones en cuanto a capacidad en las unidades de cuidados intensivos en el futuro. Y sabemos que al bajar este índice de transmisión tres semanas después de expedir la orden que debemos ver proyecciones mejorar en cuanto al ingreso a unidades de cuidados intensivos a menos del 15% que nos ayudará a levantar esa orden de quedarse en casa regional. Y la razón por la cual decimos que es por condado es porque cada condado entonces volverá a su nivel adecuado de en base a sus datos actuales del condado al nivel dentro del plan. Como hemos dicho, el gobernador lo explicó. Esto es parte del freno de emergencia. Se hace regionalmente, pero la intención es que al levantar esa orden entrarán a su al nivel apropiado de acuerdo con los datos. Espero que eso tenga sentido. Y una vez que lo repase, sí tiene sentido. Gracias, Dr. Gally, por aclarar ese punto. La pregunta fue muy buena, muy útil. Gracias. Hola. Me pregunto cómo es que este sistema de región y quedarse en casa afecta el traslado de pacientes. Sabemos que los hospitales transfieren a alguien fuera de la región. Por ejemplo, el Valle Imperial ya traslada al Bay Area. ¿Se le dificultará a estos para transferencia de pacientes? Otra genial pregunta. Dr. Gally, muy buena pregunta para que la conteste el Dr. Gally. Sí, gracias. Hemos estado trabajando muy allegadamente con la Asociación de Hospitales de California, asegurándonos de que tengamos planes para trasladar a pacientes, siguiendo la regla de que queremos mantener a los pacientes tan cerca como sea posible a sus hogares, a sus seres queridos. Así que usando el protocolo regional, la capacidad regional primero, pero claro, trabajando juntos como estado y si es necesario, los pacientes en alguna región podrían ser trasladados a otro hospital en otra región. Y como lo hemos hecho antes, trabajaremos juntos. Estamos conscientes del impacto en la capacidad de unidades de cuidados intensivos. Lo tenemos muy presente. Pero como dijimos, a diferencia de la primavera y en el verano, cuando realmente estábamos enfocados en los condados que experimentaban el repunte mayor, estamos viendo transmisión por todo el estado en altos niveles. Y anticipamos que muchos de los condados de muchas regiones tendrán estos retos. Así que si esperamos ver que muchos de los pacientes podrán quedarse más cerca a sus regiones. Y por eso consideramos la capacidad de unidades de cuidados intensivos regionalmente. Los hospitales generalmente trabajan entre sí para lidiar con retos con pacientes. Y estaremos valiéndonos de estos mismos sistemas para asegurarnos de que californianos reciban su atención médica de la forma más rápida y segura. Sí, un recordatorio también. Si pudiera volver a la transparencia sobre las instalaciones listas para recibir pacientes afuera del sistema médico actual. Pueden ver en esa primera transparencia de las dos que presenté, de las 11 instalaciones de repunte fuera del sistema típico, el sitio de Imperial Valley, que ya está preparado para recibir pacientes. Así que esto es un suplemento a la segunda, a las nueve instalaciones en estatus cálido. Un suplemento que también proporcionará recursos adicionales por región, por condado en este caso, pero también dentro de estas regiones, para dar una capacidad adicional de cuidar a pacientes necesitados. Disculpen por recalcar eso tanto, pero les quiero recordar de la importancia de este recurso adicional que estamos agregando. Quiero hablar acerca de las vacunas. Dow Jones está reportando que Pfizer ahora está avisando que puede producir a mitad de la mitad de las dosis este año. Como había de lo anticipado, cuando estamos hablando de los 327 mil dosis que están por llegar a California en las siguientes semanas. Esa información viene directamente de Pfizer o de alguien del grupo de trabajo de la Casa Blanca. Le han avisado que quizás no puedan cumplir con esa orden. Y finalmente, si pueden cumplir con la orden, tenemos todas las unidades estacionadas donde deben de estar para recibirlo. Sí, estamos listos para recibir. Mañana se expedirán las órdenes a Pfizer. Tenemos confianza de que estas 327 mil dosis estarán disponibles. Usted tiene toda la razón. Y esto debe ya conocerlo. Hace un momento lo indiqué implícitamente. Y gracias por esta oportunidad de aclararlo para que no sea nada más algo implícito. Nunca hemos estado bajo la suposición de la que oímos nacionalmente o de otros estados. De hecho, sea algo que se va a materializar. Esta conversación la hemos estado llevando a cabo por más tiempo que cualquier otro estado en el país. Hiciéramos uno de cinco jurisdicciones trabajando con el Departamento de Defensa y CDC haciendo la microplanificación. Y como consecuencia, estamos obrando en base a muchas suposiciones que no se materializaron. En lugar de insistir sobre eso, en lugar de criticar eso, es algo que simplemente hemos llegado a esperar. Tenemos cifras aproximadas, fechas aproximadas para propósitos de planificación. Pero habiendo dicho esto, tengo confianza absoluta en las 327 mil dosis específicas. Y estamos trabajando en ese número como un número real. Y estamos organizando estos tres niveles y las órdenes, los pedidos para las vacunas en base a estos niveles y estas regiones. Entonces, le quiero dar la oportunidad al doctor Gally de desglosar su punto de vista sobre la primera tanda de dosis y reflexionar sobre esta cifra de 40 millones de lo que hemos oído y si estamos suponiendo o no esta cifra o si estamos siendo lo suficientemente cautelosos sobre cómo planificamos en torno a este número. Gracias. Los 327. Escuchamos eso directamente. Estamos compartiendo esto con nuestros socios del condado. Anticipamos ordenar esto casi inmediatamente y esas dosis las vamos a recibir a mediado de mes. Creemos que estas estarán disponibles. La mayor parte ya están producidas en el futuro. Posiblemente que tengamos ciertas limitaciones, pero también estamos preparados para ellos. De hecho, esperamos que estos cálculos pueden cambiar en las semanas por venir, pero esperamos escuchar de nuestros socios en el nivel federal trabajando con los diferentes fabricantes para cerciorarnos de recibir todas las vacunas tan pronto sea posible. Sean 40 millones a fin de años, 25 quizás a principios de enero. No estamos seguros, pero estamos en comunicación constante, creando la confianza como la que tenemos en esta cifra de 327 mil para crear las estrategias necesarias. En cuanto a su pregunta, en cuanto a qué tan preparados estamos para estos 327 con la capacidad de congeladores a nivel local. Claro que tenemos la confianza en ese volumen de congeladores, que tenemos la capacidad para guardar esto, albergarlos. Esa es parte de la conversación que tenemos con estos socios regionales del condado y que los condados tengan sus propias instalaciones de salud que van a administrar la vacuna, al fin de cuentas. Sí, dos puntos. Tal vez recuerde usted los días en que se promovía mucho que las vacunas estarían disponibles antes de las elecciones nacionales. Reitero, uno aprende a ser bastante sobrio, lo que a menudo se anuncia a nivel nacional. Habiendo dicho esto, sí estamos confiados no solo en Pfizer y la veracidad de esta primera tanda de inyecciones disponibles, pero las conversaciones con Moderna, estamos implementando planes con cifras más realísticas a corto plazo. Pero la cuestión de almacenaje se extiende en lo inmediato. El doctor Galley tiene razón sobre la capacidad disponible para almacenaje ultra frío y nuestra capacidad de administrar y distribuir esta vacuna. Si hay limitaciones, hay cuestiones. Una vez que se abran estas cajas de almacenaje frío, qué tan rápidamente se tiene que distribuir y dar la vacuna, qué tan rápidamente se pueden ver esas vacunas que no se aprovechen a tiempo. Eso va a ser un reto con este almacenaje ultra frío de estas vacunas, que será más fácil con la vacuna de Mederma y algunas de las otras que vienen. Pero sí hemos hecho el pedido y esto no lo mencioné. Tal vez hace una semana más o menos. Ya hemos obtenido unidades de almacenaje de temperatura ultra baja. Muchos llegarán en un mes o antes, a otras en enero, preparándonos para esa distribución mayor. Así que tenemos la capacidad existente con proveedores bien establecidos actualmente. Hemos proporcionado más de 19 millones anualmente vacunas para la influenza. Así que sí tienen esta capacidad increíble dentro de este sistema. Pero queremos suplementarlo. Y eso es lo que estamos haciendo como Estado. Y ya hemos obtenido, solo estamos esperando la entrega de esas unidades adicionales de almacenaje. Como digo, llegarán dentro de un mes, mes y medio. Hola, gobernador. Ya que instituyó el toque de queda durante la noche, las cifras se han empeorado. Hay pruebas de que esa orden tuvo un efecto positivo. Y dos, yo sé que usted reconoció que pidió cierta autoridad moral por la cuestión de French Laundry. ¿Piensa usted que el daño en su credibilidad se ha establecido? No estoy hablando figurativamente porque usted sabe que esa confianza o derrumbe de confianza puede costar vidas. ¿Qué puede hacer usted para ganarse a la gente que ya no le están prestando atención o es demasiado tarde? Seguiré haciendo mi trabajo simplemente. En relación a la primera parte de su pregunta, doctor Gally, sobre el toque de queda, ¿qué hemos podido evaluar en base a datos específicos, la eficacia? Obviamente, hoy estamos haciendo este anuncio porque reconocemos que es necesario hacer mucho más. Pero en base a lo que usted ha recibido de funcionarios de salubridad, ¿qué información ha recibido en ese espacio? Si de hecho rastreamos, hubo cierta capacidad. Dependemos de ello, sin embargo, viendo cómo los movimientos están llevándose a cabo. Uno puede notar solo en base a cuán ocupadas están las calles y podemos usarlo para rastrear. Hemos visto alguna reducción breve, pero nada demasiado considerable. Por supuesto que tenemos esperanzas y queríamos ver más, pero no ha sido así. Y en parte, por eso, tenemos que estar seguros de tomar las acciones que podamos para asegurarnos de reducir el socializarse con otras personas. Sabemos que no será fácil con esta nueva orden regional de quedarse en casa. Pero sí son estas las herramientas que hemos visto que son eficaces. Para hospitales y en general, los californianos tenemos que tomar esta nueva orden regional de quedarse en casa en serio. Y tenemos que acatarla tanto como se pueda para sobreponernos a las próximas semanas y meses, como dijo el gobernador, a que nos llegue la vacuna en sociedad con los proveedores de las vacunas en nuestros condados, consiguiendo que se haga eso y que se haga bien hecho. Hola, gobernador Nielsen. A medida que nos acercamos a esta orden regional de quedarse en casa, dividido en cinco regiones, pronto, ¿cuál es la situación con el Departamento de Discapacidad? Esto quiere decir más de cesantía. Ya vemos que hay retraso en pagos o las personas están esperando por su dinero y los reclamos suben. ¿Qué van a hacer que las personas puedan perder su trabajo nuevamente, que tengan algún tipo de alivio? Hemos logrado mucho progreso en EDD. Implementamos un nuevo sistema, como recuerda usted, tal vez en octubre, después de una re-planificación, para abordar la veracidad de los reclamos sobre los reclamos de fraude. Se ha implementado el sistema ME, que es muy eficaz para abordar los problemas de fraude. Y también hemos podido abordar considerablemente el retraso en casos. Hemos avanzado muchísimo en los casos retrasados. Tal vez recuerden, hace algunas presentaciones en que anunciamos una cronología interna sobre nuestras expectativas para aclarar ese retraso de casos. Trabajamos con departamentos locales y otros regionales para mejorar los procesos de tecnología, de información, de informática y también procesos negocios. Tenemos soluciones a corto plazo y a largo plazo. Una estrategia de tecnología de informática para abordar este reto. No somos singulares. Y esta no es una excusa, es simplemente un hecho. No somos los singulares en este país con estos sistemas anticuados. Nunca fueron diseñados para la magnitud que vemos en esta pandemia. Es una lección aprendida y estamos buscando estas nuevas estrategias a largo plazo. Y seguiremos mejorando los sistemas de información y los sistemas para mejorar los reclamos de desempleo y también los reclamos de PUA. Pero el PUA es un tema terco porque es donde vemos la mayor parte del fraude por la presuposición de que uno califique en ese espacio. Y creo que esto va a su pregunta. La gente quiere cosas rápidamente, pero también quieren la veracidad en cuanto a la distribución de los fondos. Como contribuyentes de impuestos, debemos anticipar que habría fraude por algunos individuos. Así que ese es el equilibrio de vigilancia constante que estamos teniendo que hacer en lo que nos movemos en una dirección más ligera después de estos meses difíciles del invierno. Así que esperamos ver una mejora. Bien, con eso terminamos esta rueda de prensa ante ustedes. Muchísimas gracias. Esperamos poder presentarles otras ruedas de prensa por parte mía y del gobernador Gally con información sobre las cuarentenas. Les traeremos información sobre las escuelas. Queremos avanzar información y queremos proporcionar información activamente en base a la epidemiología y los índices de transmisión, número de casos y de transmisión sobre esta enfermedad. Sino también vigilando muy de cerca las cifras de unidades de cuidados intensivos en el sistema de atención médica por región. Y publicando estos datos periódicamente, les instamos a que vayan al sitio web que ven en su pantalla para obtener esta información y que descubran más y más de esta información que nosotros les difundimos hoy. Y reiteramos nuestra compadecencia para muchos californianos en este tiempo difícil para tantos. Se puede ver la luz al final del túnel. Esto ya no es un maratón. Estamos en la recta final. No estamos pidiendo que lo que proponemos hoy sea permanente. Queremos que todo el mundo trate de reducir la aglomeración con otras personas, reduzcan sus actividades en interiores, sigan usando la mascarilla, sigan obteniendo su ejercicio que necesitan, piensen en su salud, pasen tiempo al aire libre, sin riesgo. Sigan haciendo todo lo posible para evitar aglomeración con otras personas en interiores y sigan acatando, por favor, estas nuevas órdenes regionales de quedarse en casa para sobreponernos al próximo mes, dos meses, hasta llegar el momento de recibir esa vacuna para tratar de volver a la normalidad. Y a esa vibrancia, esa vida de la que gozábamos tanto antes de esta pandemia, de la que gozamos por muchos años antes del año 2020. Gracias por acompañarnos y por favor, cuídense todos.